Nuestra invitada de hoy, comunicadora, empresaria, emprendedora, y en salida con Rafael Cardo. ¡Claro de la Retis! ¡Claro de la Retis! ¡Hola! Hola, un saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá ya, vamos a la Retis. ¿Cómo van? ¿Te gusta el Kabuki o no te gusta el Kabuki? Sé que es el Kabuki, ¿no? No. Esto que te tiran encima. Ah, no, no mucho, porque después se pega todo en el pelo. Pero ya tiren encima. Ya, para todos. No, no, no. La data dijo que no. Ha venido con su mami. Ya no hay, no mientas, solo ha acaso para uno. Sí, ya, ya, el otro falló. ¡Ahí está! ¡Ah! No, no, no. Aparte, la bebé después, más tarde, se va a tomar un café, no sé, o un desayuno con Rafael Cardo. Seguía con Kabuki o Kabuki. Rafa va a pasar en un instante. ¿Te va a recoger Rafael Cardo? Me van a matar a mi ganado si siguen mencionando a Rafael Cardo. Por favor, por favor. Se pasa. ¡Ah! ¡Buen, Kabuki está un pedo! ¡Bravo! ¿Qué tal, Kabuki? Gracias, gracias por venir. Gracias, Omar. Vamos a hablar de la selección un poquito, porque Perú juega ahorita, así que tú también eres periódita deportiva, has hecho mucho más en televisión. Así que vamos a ver los luchos.